¡Hola, Steelers! Si estabais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión Si queréis invertir, perfecto, y si no queréis invertir, pues también perfecto Y bueno, ya sabéis, suscribiros, darle like y compartirlo Y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de que estoy muy sorprendido con KauCripto La verdad es que está sobreviviendo demasiado a esta increíble recesión económica que estamos viviendo actualmente, ya sabéis Por la crisis que llevamos ya conviviendo ya más de dos años También, pues ya sabéis, por la inflación, por la hiperinflación También ya sabéis por la FED de Estados Unidos Que están subiendo los tipos de interés a 0,75% creo que eran Luego también con lo del tema de la crisis alimentaria Luego también con lo del conflicto entre Ucrania y Rusia Pues creas o no, se termina atrasando mucho el mercado Más luego también encima con lo de la subida de los combustibles, de la gasolina, de la luz, del gas Pues eso termina afectando a todos los precios mundiales de todos los productos Entonces, creas o no eso, se termina anotando en el bolsillo de todas las personas que invierten en criptomonedas ¿Vale? Como nosotros Y por ese motivo principalmente está bajando muchísimo el mercado ¿Vale? No es por nada más, simplemente por todo lo que os acabo de decir ahora mismo Por ese motivo ha bajado demasiado el mercado Por eso está cayendo tanto Porque la gente no tiene dinero ¿Vale? Y KauCripto me ha sorprendido muchísimo Porque está sobreviviendo a esta gran caída Y eso dice mucho de una criptomoneda Eso dice mucho de una comunidad Eso dice mucho de la confianza de la gente Y cuando hay confianza en un proyecto Ese proyecto realmente tiene futuro ¿Vale? Realmente ese proyecto puede tirar para adelante Y realmente, si realmente van a sacar una red social totalmente descentralizada Esta cripto tiene muchísimo más futuro aún ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo totalmente, totalmente en cuenta Así que ponedme estereos en los comentarios ¿Os he impresionado que esté aguantando tanto KauCripto? No se esté impresionando ¿Qué os está pareciendo a Stylers? Hacedmelo saber en los comentarios Ya sabéis, dadle un buen like Suscribiros Activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales Que las tenéis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo vídeo Stylers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!